Breves estatales La empresa de transporte de pasajeros Estrella Roja informó que sus corridas de lujo, primera clase y directos a la Ciudad de México, registraron retrasos en sus recorridos de 30 hasta 45 minutos debido a los bloqueos contra el aumento al precio de las gasolinas. Esto sucedió en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta San Marcos. Mientras la terminal de autobuses del puerto de Veracruz canceló todas sus salidas programadas para este jueves como consecuencia de los bloqueos carreteros y los saqueos a comercios. Ante la falta de documentos oficiales para que puedan abandonar el estado de Tabasco, el gobierno estatal retuvo a unos gemelos que nacieron bajo el esquema de vientres subrogados, en tanto que otros se encuentra en la embajada de Israel debido a que sus padres biológicos son originarios de ese país, pero hay otros 13 bebés que se encuentran en diferentes embajadas. Finalmente de 26 municipios del estado de Oaxaca, solo la capital superó el 50% del índice de información presupuestal 2016, elaborado por la Asociación Civil Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, lo que evidencia la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.